¿Cuál fue el compañero más fiestero que ha tenido? El Timblanco Ahí está la respuesta, un saludo al amigo El Timblanco Siguiente pregunta ¿Se agarró alguna vez a golpes con algún rival o compañero? No, no, siempre me llevo bien con mis compañeros Perfecto Le toca organizar una fiesta y tiene que invitar a los tres compañeros más divertidos o fiesteros que estuvo en su carrera ¿A quiénes invitaría? La cosa es pasarla bien y usted tiene que invitar a tres compañeros fiesteros ¿A quiénes los invitaría? El Tim, Henry y Daido Henry... ¿Se puede saber el apellido? Ah, Vaca Ahí está, un saludo al amigo Henry Vaca ¿Fue sin dormir alguna vez a entrenar? Siempre Me ha hecho reír ¿Algún boliche favorito para ir a bailar ya sea en Ecuador o acá en Bolivia que ustedes, no sé, en su época ¿Le gustaba y siempre recuerda? Siempre lo voy a decir Donde le pegaron a Daido ¿No se puede decir el nombre? No, mucho marketing le tiran Mucho marketing al boliche, ¿no? Así que vamos con la siguiente pregunta ¿Lugar favorito para vacacionar de Kevin Mina? ¿Lugar? Quisiera conocer las Benny ¿Sí? ¿Por? Dicen que las mujeres son calientes allá Tiene que ir para comprobarlo, ¿no? Así que la siguiente pregunta ¿Qué hinchada del equipo donde jugó lo quiere más que usted dice? Aquí me idolatan Primero Guavirata en mi familia y Blumen que es corazón ¿La gente de Blumen también lo quiere mucho? Corazón Me da mal la gente de Blumen Ahí está Él lo dijo, él lo respondió ¡Suscríbete al canal!